Programas presupuestales. Diseño. El diseñar un programa presupuestal es todo un proceso técnico basado en causalidad y en el uso de la evidencia. Asimismo, identificar intervenciones basadas en evidencia. Una característica muy importante es que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige en base a varios principios. Uno de ellos es la calidad del presupuesto y el segundo el uso de la evidencia. Cuando hablamos de calidad del presupuesto nos hacen referencia pues que consiste en realizar una serie de procesos presupuestarios bajo criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios. No menos importante en el uso de la evidencia, que consiste en tomar decisiones en los procesos presupuestarios que se orientan a la financiación y ejecución de políticas públicas y se basan con la mejor evidencia disponible y pertinente. Diseñar un programa presupuestal parte por un problema e identificar factores causales. Estos factores causales están basados en evidencia. Asimismo, cada alternativa de intervención requiere tener el sustento de evidencia para lograr el resultado. De tal manera que vamos a tener productos y estos productos son los que se entrega a la población y de esa manera se logra el resultado esperado. Cuando hablamos de evidencia científica estamos hablando de niveles de evidencia y estamos teniendo en consideración los diferentes tipos de investigación para cada uno de estos niveles. Como pueden observar, metanálisis, revisiones sistemáticas o estudios experimentales tienen un nivel de evidencia el más alto, un nivel de evidencia A. Esta clasificación la vamos a encontrar en la directiva número 2 del año 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas. Recuerden, no es evidencia alguna norma, documentos normativos o opinión de no expertos o puntos de vista. Veamos un ejemplo aplicativo. Para poder lograr los resultados en una población necesito entregar productos. Estos productos están asociados a actividades y estas actividades asociados a insumos. Y cuando nos hacemos referencia de insumos, estamos teniendo en cuenta el recurso humano, materiales, insumos médicos, medicamentos, infraestructura y eso es lo que en el fondo se presupuesta. Visualicen entonces esta cadena de valor donde podemos tener en cuenta el resultado, el producto, la actividad y los insumos. Pueden ver a su vez los 10 programas presupuestales que lo lidera el sector salud. Aunque uno de ellos, el programa presupuestal 068, es multisectorial. Auto-evaluemos lo aprendido. Si se requiere diseñar un programa presupuestal, ¿qué se necesita? Cerremos esta presentación teniendo en cuenta algunos aspectos. Hemos visto rápidamente qué son los programas presupuestales. Hemos repasado que estos programas presupuestales están basados en evidencia. Y son los sectores los que diseñan los programas presupuestales. Pero pueden haber, recuerden también, que programas multisectoriales. Se estructura identificando factores causales e intervenciones basadas en evidencia científica.